Va a haber un corte programado por autoridades del EPAS. Este corte es a raíz del sistema de red cloacal, que se está trabajando en distintos puntos de la ciudad. Va a ser en la avenida Olascuaga, casi Independencia, y por este corte se van a ver afectadas cinco líneas de colectivos. Estas líneas de colectivos son la línea 14, la línea 2, la línea 3, la línea 17 y la línea 401. El cambio va a ser el siguiente, la línea 14, que sube por Avenida Olascuaga, después retoma Avenida Argentina, ahora lo va a ser por Calle Sarmiento, sube por Lainez, retoma por San Martín, y luego Avenida Argentina para continuar con su recorrido habitual. Las líneas 2, la línea 3, la línea 17 y la 401, lo van a ser por otro sector de la ciudad, que va a ser por Calle Alcorta, Perito Moreno, en vez de subir por Avenida van a seguir por Perito Moreno, hasta Bahía Blanca, retoman Calle Entre Ríos, Rivadavia, van a hacer todo ese martillo por Rivadavia, Avenida Argentina y retoman su recorrido habitual. El corte va a ser total a partir del día sábado y hasta que termine la obra que se estima que es el día domingo, así fue el pedido de las autoridades del EPAS. Este corte va a restringir toda la circulación vehicular, tanto del transporte público como de los autos particulares.